que tal compañeras y compañeros de viaje espero que estén teniendo un viernes excelente y porque les digo viernes porque solamente cuando oyen la palabra viernes como ya están programados para estar bien para estar contentos para que por cierto dicen es viernes y hoy toca porque no más el viernes el lunes el martes entonces esa es la idea y ya vamos a ponernos bien felices de decir qué bueno que hoy es martes qué bueno que hoy es miércoles qué bueno que hoy es lunes que sepamos vivir en el presente y hablando del presente quiero tocar un tema el día de hoy que me pidieron que yo sé que les va a gustar bastante y que les invito si piensan ahorita en alguna persona que está cerrando algún ciclo porque está dejando su trabajo porque se separó de su pareja porque un hijo se fue a vivir al extranjero césar buenos días y feñita hola feñita cómo estás si saben de alguien que está cerrando un ciclo cerrar un ciclo es porque dejé de estar en algún lugar porque me cambié de casa porque me cambié de ciudad te decía sobre todo cerrar esos asuntos que tenemos pendientes si sabes de alguien que esté sufriendo quiero que te voy a hablar del sufrimiento porque tú ves tuvo que ser mario alberto rubio pasaje que gusto saludarte que gusto que estés por aquí muchas gracias por tu presencia un abrazo con mucho afecto van de pizarro muy buenos días a la luz bella hombre van de muchísimas muchísimas gracias por el halago entonces si sabes de alguien que está sufriendo porque hay un cambio en su vida compártele la cápsula la reflexión que tenemos el día de hoy aquí en aprendiendo a vivir hay una frase que yo sé que ya se escuchar pero te la quiero repetir y le quiero compartir para el que no la conozca pero es una frase muy muy común pero quiero darle un sentido diferente porque nada más a veces la repetimos pero no las reflexionamos y dice esta frase el pasado es historia el futuro es un misterio pero el hoy el hoy el hoy es un regalo por eso se llama presente pero no le entendemos a la frase hasta que piensas en la palabra presente porque hoy es un regalo cuando tú vas a una fiesta cuando es el cumpleaños de alguien tú le dices te traje un presente o sea te traje un regalo o va a haber una cena con algunos familiares cuando nos juntamos las parejas de amigos o los compañeros del trabajo la un poquito así me estaba marcando pausa entonces tú llegas a la reunión y es de buena cuna llegar y llevar un presente estás llevando un regalo algo que van a apreciar algo que van a valorar por eso decimos que el hoy es un regalo es el presente es el momento en que estamos viviendo nachel y un abrazo que lindo saber de ti del grupo de los g n buenos días maestran a los saludos y bendiciones también bendiciones para ti hija mi cariño sabes que tengo mucho afecto para ti margarita señora hermosa lindo día desde la ciudad de méxico margarita murrita muchísimas gracias desde la ciudad de méxico gracias por tu comentario y licet para ya entonces estas palabras que te acabo de decir de vivir en el presente que tanto trabajo nos cuesta vivir en el presente en realidad es la vida que deberíamos de tener nosotros estamos pensando en un futuro y ese futuro va a llegar a pesar de ti contra ti a favor de ti pero el futuro va a llegar ni estés pensando en el futuro te aseguro que va a llegar no te preocupes por el futuro va a llegar y qué pasa qué sucede con las cosas que vivimos estamos añorando un pasado que no volverá de repente dices hay otra vez tener ocho años hay si tuviera 16 años el pasado no va a volver pero si puedes tener esos momentos de conexión de alegría de cuando teníamos 16 años de cuando teníamos ocho años estaba tomando un café con unas amigas adorables como quiero yo esas a esas amigas y está cayendo una tormenta estábamos aquí en guadalajara una tormenta impresionante y yo les decía nos falta correr entre los charcos darnos una buena mañana a mí me gusta mucho bajar cuando cuando está lloviendo me dicen estás bien loca en la luz pero de verdad con esa tormenta se antojaba como cuando éramos niños disfrutábamos tanto esos momentos entonces no estés añorando el pasado si hay cosas que en el pasado te hicieron feliz y las puedes no volver a vivir porque es diferente pero puedes volver a tener momentos así hasta romina romina bienvenida y saluda desde chile primera vez que te escucho gracias por ayudar con tus palabras romina pues qué bueno que estés aquí y espero que coincidamos más veces licet buenos días gracias siempre que emoción ya vamos en cuenta re claro que sí licet vamos en cuenta regresiva y nos veremos en la cumbre entonces si no se trata te decía yo del futuro no que de todas maneras va a llegar a pues va a llegar no hago nada no si vamos a tomar nuestras precauciones para el futuro sin embargo va a llegar a pesar de ti y te metes en unos momentos terribles de ansiedad incontrolable pilar ospina colega buenos días y nos veremos en la cumbre feñita cariños desde chile espero verla en persona un día sí fíjate que hay planes por ahí ya me pasaron el recado de que quieren que vaya a dar curso a chile entonces por ahí te voy a ver mesías qué gusto saber de ti claro que sí pilar un abrazo también para ti que es esto de los veremos en la cumbre el 9 10 y 11 de septiembre de este año vamos a estar en la cumbre prosperidad con 16 de las mentes más inspiradoras en el mundo del desarrollo humano entonces hay varias personas que ahí nos vamos a encontrar y nos vamos a tomar la selfie y se las vamos a compartir y ojalá que tú te animes también y vayas a este evento bueno de hecho yo llego a cancún el día 27 o 26 de septiembre para formar instructores en programación neurolingüística te comparto esto porque si estás interesado escríbeme y te mando toda la información todavía este estamos a tiempo romina avise cuando vendrá a chile y yo voy yo espero que sea este mismo año octubre o noviembre claro que sí les aviso entonces estamos hablando de la importancia de cerrar esos círculos de no dejar pendientes en nuestra vida que son dejar esos pendientes en que está le hablamos dejar asuntos inconclusos fíjate hace como unos 20 años me estaba platicando una apuesta decía que estuve con un grupo de de amigas muy muy felices aquí que viven en el fraccionamiento donde yo donde yo vivo convivimos muchísimo y entonces estamos platicando y de esas pláticas del alma profundas de corazón y ella hablaba de una culpa que traía desde hace 20 años y me decía fíjate que yo me siento muy mal dice porque cuando estábamos jóvenes una vez mi hermana se salió y yo la acusé con mi mamá de que se había salido sin permiso y mi mamá le pegó y yo nunca le dije a mi hermana que yo era la que la había acusado y tengo 20 años cargando con esa culpa y yo le dije sabes que habla con tu hermana porque además tienen una relación muy bonita ellas hola rosabel hola lino y anafrantra mi tocaya peruana y entonces le dice es que habla con ellos desde una excelente relación esto pasó hace 20 años para que sigues cargando una culpa que ya no te sirve absolutamente para nada cuántos de nosotros andamos cargando culpas del pasado recuerdos del pasado de aquel trabajo que tuve hace 10 años donde mi jefe era maravilloso donde mis compañeros eran extraordinarios y sigues aferrado con esas cargas del del pasado si sigues en esas este recuerdos que ya no te sirven de nada más que para nacerarte fíjate como es importante cerrar ya creo que ya les he platicado del síndrome de tarzán si no es pónganme los que ya sepan el síndrome de tarzán para saber hasta dónde profundizo como no sabemos cerrar círculos como no sabemos estar con nosotros mismos sabes qué haces en las relaciones de pareja buen día estimada maestra dice rosabel hola rosabel roca escriban ahí rapidín si conocen el síndrome de tarzán o no conocen el síndrome de de tarzán a lo mejor lo has vivido o conoces a alguien que lo está viviendo mario alberto bienvenido y tenemos una cita pendiente que ya te platicaré entonces qué es lo que sucede aquí como no cierras círculos para estar contigo ese trabajo ya lo dejaste hace tiempo despídete ya de ese trabajo despídete ya de las cosas que nos causan tanto dolor por eso yo les tanto sufrimiento no dolor sufrimiento por eso yo le llamé a este tema que además ustedes me pidieron me dice liste muchas gracias no lo colo no conozco el síndrome de tarzán ahorita te lo voy a platicar dice sonia medrano bienvenida sonia medrano entonces seguimos con esas cargas como el caso de rosabel roca quisiera saber sobre el síndrome de tarzán ahorita los técnicos síndrome de tarzán qué es lo que sucede como con el ejemplo que te decía de mi amiga 20 años con una carga lugar perdón de cerrar de soltar porque le puse cerrar círculos sin sufrir yo ya les había hablado de lo que significa sufrir se vale que te duelen las cosas como no te va a doler si murió tu mamá como no te va a doler una separación de pareja por supuesto que te va a doler perder ese ese trabajo por supuesto que te va a doler muchísimas 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 cosas mario alberto yo también ok entonces hablamos linda bienvenida linda claudia hola mi querida claudia y ana lilia con su preciosa hija ana plantra muchas veces nos quedamos en lo que pasó ayer aunque haya sucedido hace mucho tiempo y no quiero ayudar a cerrar círculos qué técnica ayuda ahorita vamos a ver algunos puntos lino que no nos ayudan y están bueno tan prácticos tan hermosos pero no los queremos hacer vino ahorita te platico vino entonces saben qué es lo que sucede claro que tengo dolor en el trabajo de mi vida era el amor de mi vida claro que me duele que mis hijos se hayan ido si está muy bien que te duela el problema es que nos quedamos en el sufrimiento y yo perdí ese trabajo hace cinco años y sigo llorando por el trabajo y mis hijos crecieron se casaron ya va a cumplir 15 años de casado y yo sigo sufriendo porque mi casa y el hogar está vacío cierra círculos aunque te duela pero deja de sufrir claudia hernández los saludo a los saludo a todos que es el síndrome de tarzán cuando tú no sabes estar contigo mismo son esas mujeres y esos hombres se les llama generalmente a los hombres pero hay muchas mujeres que también lo hacen que hace tarzán de la selva va en su liana y no suelta esta hasta que agarra la otra y cuando agarra la otra no la suelta hasta que agarra la otra eso es el síndrome de tarzán en las relaciones de pareja todavía no dejo esta pareja cuando ya ando con otro hombre todavía no dejo este hombre cuando ya traigo otro hombre igual lo los caballeros todavía no dejo esta mujer cuando ya agarro esta y todavía no dejo esta cuando ya estoy agarrando otra sabes por qué porque no sé estar conmigo mismo porque no sé estar conmigo misma y entonces te llevas toda la carga de tus antiguas relaciones donde no cerraste círculos te la llevas a la nueva relación y por supuesto que va a tronar como chinampina chinampina en mi país son como para darme a entender con los que son de otros países como pequeños cohetitos que los pisas y pas truenan así truenan las relaciones en el síndrome de tarzán si conoces a alguien que tenga el síndrome de tarzán y quieres ayudarlo muéstrale este vídeo comparte el vídeo para que aprenda yo analuz estar conmigo misma claro si en el inter te quieres echar un bailongo con alguien échate lo sé dale estás aprendiendo a vivir pero no trates de establecer una relación de pareja inmediata cuando no has cerrado las cosas con tu antiguo hombre o con la antigua mujer con la que estabas pones un negocio hoy de hamburguesas no funcionó mañana pongo uno de pan espérate revisa que es lo que tienes que ir modificando y ajustando y entonces pon el nuevo negocio entra a la nueva relación porque si estás de relación en relación y todas truenan estás viviéndote con el síndrome de tarzán después te voy a platicar más del síndrome de tarzán linda siempre aprendo cosas nuevas cuando te escucho gracias a los gracias a ti linda edith quintanilla bienvenida que es lo que te digo entonces en esto de cerrar círculos no se trata de olvidar el pasado porque forma parte de tu vida se trata de dejar el pasado a donde pertenece y cualquier día es bueno para comenzar y puedes comenzar el día de hoy a dejar el pasado donde está y créeme como siempre te lo digo mi frase favorita sé de lo que te estoy hablando yo he estado ahí en alguna ocasión cuando yo terminaba una relación de pareja porque pues en la vida vas teniendo tus diferentes relaciones experiencias guardaba las fotos porque antes no había correo electrónico el montón de cartas con el clásico moño y saca las cáteres de ponte a llorar que tortura con el tiempo fui aprendiendo a eliminar las fotos a dejar esas cosas que te hacen daño Francisco Figueroa amigazo del alma muchísimas gracias qué honor qué honor Francisco que estés aquí muy interesante el tema que expones Ana Luz felicitaciones muy bien explicado déjenme platicarles que Francisco Figueroa es un instructor de programación neurolingüística no sé ahorita dónde estés Francisco sé que estás en Estados Unidos pero no sé si estás en Miami o algo que me puedas poner por ahí les voy a platicar por qué Francisco Figueroa es una de las personas que yo he conocido con más congruencia tiene un programa en PNLTV.com PNLTV.com les recomiendo muchísimo que lo vean porque él está hablando de cuestiones de salud pero él te puede mostrar la comparación de cómo él ha ido desarrollando su salud así que Francisco Figueroa ah mira está en Sarasota está en Sarasota, Florida búsquenlo por ahí a Francisco Figueroa si tú quieres una buena asesoría él es coach en PNL que él te diga en qué te puede apoyar pero de verdad es un ejemplo de congruencia en cuestiones de salud y un honor de veras que alguien tan importante esté aquí con nosotros o al menos conmigo entonces les decía no vamos a olvidar el pasado vamos a dejarlo donde está gracias a ti gracias a ti Francisco por eso te pido hay que ir rompiendo esas ataduras si nos cuesta trabajo ya iba mi frase preferida yo he estado ahí hace años hace 20, 30 años yo creo sabía yo lo que era atormentarme miren Francisco amablemente nos está poniendo sus datos ahí para que ustedes se pongan en contacto de verdad, de verdad un coach excelente de un nivel impresionante entonces yo te invito a que vayamos rompiendo de veras esas ataduras que te han ido acompañando a enfrentarte a esos fantasmas ¿qué hacemos cuando vemos un fantasma? te tapas y ahí vienes ah, ahí está, ahí está estábamos en una posita pero si la maestra locura resulta que hasta fantasmas ve sí ¿sabes cuáles son los fantasmas que yo veo? muy continuamente en mí en mis compañeros de trabajo que un quien viene a asesoría conmigo son los fantasmas del miedo el fantasma de la ira el fantasma del recuerdo el fantasma del dolor cuando tú volteas y ves esos fantasmas que te atormentan ¿sabes qué haces? te enfrentas a ellos y los eliminas de tu vida hola Miriam muy interesante tema alguna vez te escuché alguna vez muy interesante tema Ana Luz te escucho desde Argentina discúlpame Miriam que aquí estaba moviéndole al al mis notas que que tengo Vicente Vicente Alberto que ya les he compartido también instructor de PNL me preguntaba Lino ¿qué es lo que podemos hacer? y entonces llegamos a este punto Lino donde les digo hay que eliminar esos fantasmas de nuestra vida y lo podemos hacer de la siguiente manera y poco a poco el que pueda de un día para el otro pues mis respetos pero generalmente los demás vamos paso a paso a mí me gusta mucho un lema que dice un paso a la vez entonces vete quitando esos recuerdos empieza a cerrar círculos y una forma de cerrar círculos el primer ejercicio que te voy a recomendar a Lino y a todos los demás es di lo que sientes a quien debas decírselo interrumpimos la transmisión porque Vicente tiene un comentario extraordinario donde dice Vicente que linda maestra no Vicente pues muchísimas gracias era importante detener la transmisión para este comentario que hombre pues me llena la vida además de de un compañero tan inteligente como lo es Vicente bien vamos a este punto que comentaba yo con Lino y con todos ustedes di lo que sientes a quien debas decirlo si tú te callas esas palabras se van a quedar dentro de ti y un día te van a hacer explotar les deseo como chinampina traducido a los otros países como cuetitos que van a estallar y te estallan en la cara en la vida en el cuerpo en el alma porque has callado esos sentimientos a lo mejor de amor a lo mejor de tristeza a lo mejor de ternura pero ve y dile a quien se lo tienes que decir tienes dos años platicándoles a tus amigos voy a pedir un aumento de sueldo es que quiero un aumento de sueldo es que el jefe no me da un aumento de sueldo dile que quieres un aumento de sueldo a quien se lo tienes que decir y en este caso es a tu jefe si tú tienes que decirle algo a una persona a tu hermano a tu hermana dile porque andas hablando con los otros hermanos de lo que te hicieron expresa a quien se lo tengas que decir con respeto con consideración pensando en lo que vas a expresar pero evita que las palabras se queden atoradas porque te vas a enfermar Romina pero si uno ya lo hizo y ya no tienes comunicación con esa persona como se hace en este caso muy buena pregunta Romina te imaginas a la persona en frente de ti las personas a veces no nos podemos nosotros expresar lo que sentimos nuestro amor el despedirnos sanamente sabes que fuimos muy buenos amigos o fuimos una excelente pareja o algún compañero de trabajo etcétera etcétera alguien a quien tú tengas que expresarle algo y a veces por varias cosas no puedes hacerlo porque la persona se fue de un momento a otro de viaje no alcanzaste o porque la persona hizo un viaje a la vida eterna y se fue a vivir al cielo y entonces Romina no alcanzaste o porque hay personas con mucha cobarde muy pocos valores que no te dan la cara o porque simplemente a veces para nosotros es más fácil no ver a las personas pero cuando tengas la posibilidad de hacerlo frente a frente expresalo si no te fue suficiente y ya no puedes ver a la persona lo que vamos a hacer Romina Lino y todos los demás es imaginarnos este es un ejercicio de gestar a la persona que la tenemos enfrente y entonces le vamos a decir hermana me lastimaste muchísimo hermana yo te hice mucho daño yo te pido perdón y también me perdono por lo que te hice tú sabrás qué asuntos tienes que arreglar con tus hermanos con tus amigos con tus papás que a lo mejor se fueron hace años pero tú te quedaste sin expresar algo cuando mi papá el extraordinario señor Botello falleció yo no tuve mucha oportunidad de expresar todo lo que tenía de amor hacia él por diferentes razones Lili bienvenida y Gina Vitela también bienvenida por diferentes razones y después cuando cuando Dios decide llevárselo a vivir al cielo y yo ya lo veo a mi papá físicamente yo tuve muchos encuentros con mi papá expresándole mi amor o a veces expresándole el dolor o a veces expresándole el coraje y es muy muy liberador otro ejercicio para cerrar los círculos es a ver si me haces caso a ver si me haces caso no guardes cosas que te hagan daño fotografías este recuerdos de la ropa que te regaló bueno si es el carro que te regaló ese si aunque te duela quédatelo no lo devuelvas si es la casa que nos regalaron tampoco aunque me rega muchos recuerdos este no la vamos a no lo vamos a tirar Lili saludos maestra aquí trabajando le envío un abrazo gracias Lili de los GN Gina gracias maestra y bendiciones bendiciones también para ustedes lo que te digo de veras y hablando en serio porque me da ocurrencias si vives en una casa perdón no me traje mi vaso de agua si vives en una casa que te trae mucho dolor mucha tristeza o tal vez mucho coraje por las cosas vividas véndela y vete a vivir a otro lado no tienes por qué estar en un lugar en un espacio que te haga daño esas fotografías te voy a hablar de algo con mucho mucho dolor cuando alguien fallece lo primero que haces es llenar toda la casa de fotografías en el cuarto la foto de mi mamá que murió en el comedor porque mi mamá se murió y yo les digo y cómo estás honrando a los vivos a tu papá que todavía vive con mayor dolor cuando se muere un hijo llenas tu casa tu vida tus espacios y te olvidas te ponen fotos del resto de tus hijos de verdad compartan este video para alguien que sepan que está haciendo esto porque no es por maldad guardas muchísimas cosas cuando alguien muere guardas y guardas sus cosas años y años sabes cuánta gente puede utilizar esos abrigos que se quedaron ahí esos zapatos que están ahí muchachas muchachos lo más valioso se perdió lo más valioso ya no está no es lo material si hay un recuerdo que te traiga cosas lindas cosas gratas mira esa fotografía donde estábamos en París porque pues ya saben que yo me acuerdo mucho de París esa fotografía donde estábamos en París y miren estábamos haciendo esto estábamos viviendo lo otro no cada que ves esa fotografía me pongo de buen humor guarda las cosas que te traigan alegría de momentos vividos con tu familia con las amigas con los amigos pero no de lo que te lastime Verónica qué guapa hoy doctora ando reiniciando el móvil no logro conectarme ah bueno pero aquí nos seguimos escuchando Verónica oh sí y Marisela bienvenida Marisela como siempre y por supuesto algo que ayuda a liberar mucho es si te equivocaste pide perdón a la persona que le hiciste daño igual si esa persona no está puedes ponerle enfrente y pedirle perdón gracias por tantos corazones gracias por sus likes gracias por sus caritas sonrientes Marisela feliz martes maestra bella hombre pues muchísimas gracias Marisela bien si yo hice daño pues claro creo que también voy a pedirle perdón a la otra persona pero especialmente ¿sabes qué? voy a perdonarme a mí mismo voy a perdonarme a mí misma y algo que ayuda mucho que ayuda mucho es hacer oración estar en plegaria pero si tú no eres de alguna religión la que sea porque yo respeto cualquier religión los cristianos los católicos perdón perdón ahora sí perdón porque estoy distorsionando todo el sonido que les digo que no me traje mi como hablo tanto a veces hablo ocho horas continuas o estoy en las asesorías o estoy grabando etcétera etcétera se me cansa la garganta y por un remedio casero y vieran que bueno es la miel que a mí no me gusta pues me la tengo que tomar haz oración les digo yo respeto cualquier credo cualquier credo yo lo respeto yo no me imagino a los dioses de las diferentes religiones peleándose porque tú estás mal no tú estás mal no tú eres el que estás mal gracias por esas caritas bellísimas no si no tienes este una oración puede ser una religión puede ser una oración a la vida a la naturaleza al ser superior que hay en ti y que tú también eres la cuestión es lograr ese estado de comunión entre nosotros mismos amo amo sus corazones oigan otra recomendación muy importante es cambia de escenario ya no trabajas en esa empresa y todos los días pasas por ahí porque en esta empresa yo trabajaba y mi jefe era buenísimo y adorable cambia de escenario ya vete para otro lado o te vas a comer todos los viernes al mismo restaurante porque en este restaurante yo me la pasaba también con mis amigos cambia de escenario a que vas a atormentarte al mismo restaurante a que vas a atormentarte a la misma calle que te desea yo afuera de la empresa o cuando dejamos una casa que nos gustó mucho y pasa así ay mi casa ay mi ya cierra el círculo cambia de escenario vete por otra calle ya no pases por ahí no visites los mismos sitios que visitabas con tu pareja nada más para atormentarte y especialmente sabes que evita culpar a alguien por las cosas que viviste porque fue tu decisión lo que viviste no podía ser de otra manera así tenía que ser te lo voy a repetir lo que viviste no podía ser de otra manera y voy a ir cerrando con una frase que me gusta mucho de una super maestra que a lo mejor ya te la he compartido pero quiero retomarla para quienes no lo conozcan esta frase es de de Byron Katie Byron Katie es una gran escritora y ella trabaja de cuestiones de desarrollo humano y ella tiene una técnica que a mi me encanta y ella habla tiene dos un libro que se llama amar lo que es y por supuesto es una super frase que significa amar lo que es amar lo que hay que a lo mejor hay cosas que no me van a gustar pero sabes que esto es lo que hay y si no me gusta cambio de escenario cierro círculos con dolor sí pero no me quedo a sufrir tres años en un trabajo donde me humillan cinco años en una relación donde me maltratan cuatro años entre una un círculo de vecinos que me hacen daño o en una familia donde hay relaciones muy tóxicas y que es importante que yo no me contamine con esto Marisela lo que viviste no podía ser de otra manera así tenía que ser me encantó así es Marisela y decimos ¿por qué Dios me mandó esto? se fijan que cuando nos pasa algo malo siempre le echamos la culpa a Dios y vas a la iglesia y ofreces mandas pero cuando te pasa algo bueno no le estás echando porras a Dios continuamente ni vas a darle gracias veinticinco veces al día como gracias 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 a nuestros corazones como cuando nos está pasando algo negativo siempre Dios mío ¿por qué me mandaste esto? hay cosas que nosotros teníamos que vivir la frase de Byron Cady que a mí me encantó y cuando yo estuve tuve la fortuna de estar cerca a ella y ella dice algo así a mí me lo dijo y ella lo maneja mucho y dice no te pelees con la realidad porque siempre que te peleas con la realidad pierdes te la repito no te pelees con la realidad porque siempre que peleas con la realidad pierdes ¿cuál es mi realidad? que te corrieron de ese trabajo esa es la realidad no te pelees con la realidad ya te corrieron vete a buscar un trabajo y te aseguro que con la experiencia que ya tienes vas a encontrar uno mejor es que esa mujer me dejó y yo la amaba si duele yo sé que duele mucho pero deja de pelearte con la realidad es que tenemos que estar juntos yo soy mucho de luchar por la relación de pareja pero hay veces que dices ya no te hago feliz no me haces feliz es más solamente te estoy haciendo daño me dejo de pelear con la realidad no va a poder ser con esta mujer no va a poder ser con este hombre que yo amo yo les digo mucho yo puedo amarte pero eso no significa que me voy a quedar a tu lado cuando me estás haciendo tanto daño y cuando me estoy haciendo daño yo no me gusta esta realidad pero no me voy a pelear es lo que hay y mejor me voy a ir a conseguir otra pareja que mis hijos crecieron que se fueron de la casa no me gusta esta realidad nada más acuérdate cuando tú también te fuiste de la casa a hacer tu vida porque era lo que tocaba Gina y cómo podemos ayudar a alguien que no quiere cambiar su escenario maestra aquí es donde aplicamos Gina la frase de vive y deja vivir no malentendida no significa en el sentido egoísta este es un lema que cuando nosotros lo entendemos vive y deja vivir significa no estés controlando a la gente yo no quiero ver a mi hermana sufrir yo no quiero ver Gina a mi mamá sufrir pero no puedo controlar su vida y no puedo controlar que cambie de escenario te acompañaré te escucharé pero a poco Gina no te cansas de estar oyendo las mismas quejas durante 10 años Gina eso ya no es sano me hice una pausa lo repito si la persona no quiere cambiarse de escenario no podemos hacer nada vive y deja vivir significa te amo te respeto te ayudo te acompaño pero no te puedo controlar Elena y Luis Fernando bienvenidos maestra este video puede ser visto nuevamente por otro medio si que bueno que lo mencionas lo vas a encontrar en mi canal de youtube en mi canal de youtube me encuentras como analuz velasco flores yo soy velasco con z marisela muchas gracias marisela trabajas rapidísimo me encanta tu eficiencia un día me encantaría que trabajamos juntas marisela si y también pueden entrar a mi página que se llama analuzvelasco.com lo repito analuzvelasco.com entonces como puedo ayudar a alguien compártelo este video y Gina ojalá ojalá que al compartir este video con los 3 4 ejercicios que yo estoy mencionando la persona que tú deseas ayudar pueda reaccionar porque claro que reaccionamos cuando escuchamos estas reflexiones y decimos si si es cierto no me gusta que se hayan ido mis hijos pero ya se fueron y esta es la realidad no me puedo pelear ¿por qué se fueron? ¿para qué se fueron? mis hijos me abandonaron mis hijos no me visitan síguete peleando con la realidad no va a cambiar por más que te pelees lo único que puedes hacer es cambiar y modificar tú amo sus corazones muchísimas gracias por sus corazones Grecia gracias maestra muy lindo que faltaba para muchos aplicar al tren de vida sí no sé si te refieras el tren de vida es una metáfora muy linda que dice que pues vaya tapas y que el tren tiene varios vagones y que en unos van tus papás y vas a bajarte de ese vagón y que en unos van tus amigos y que vas a estar cambiando de vagón está bonita por ahí busquen en internet se llama el tren de la vida entonces estamos hablando de cerrar esos círculos de no dejar asuntos inconclusos como decimos en gestar un asunto inconcluso es ese amor que no expresé ese coraje que no dije esas emociones y esos sentimientos de los que no hablé y no se trata de ir a pelear o no se trata de decir tengo cuatro años amando a esta persona y no me hace caso no ahí tienes una serie de ejercicios ve por ti cuídate a ti y recuerda evita pelearte con la realidad porque cuando te peleas con la realidad siempre pierdes muy bien amigas amigos tocaya Ana María hola y adiós Ana María porque ya nos ya nos vamos este tema de cerrando círculos me pidieron el día de ayer que lo diera no recuerdo el nombre de la persona pero ahí estás y estás complacida ahorita mismo ustedes pueden anotar por favor yo les pido que anoten dos cosas para qué les van sirviendo estas reflexiones cómo lo están aplicando en su vida y el segundo pónganme ahí qué temas quieren que yo esté compartiendo con ustedes el día de hoy nos fuimos un poquito extenso les digo que estas reflexiones son de 15 minutos y siempre me voy a 30 y ahorita me fui a muchísimo más pero es un gusto y un honor estar con ustedes cierren círculos sin sufrir vivan el dolor porque si hay cosas que nos duelen que nos lastiman que nos laceran demasiado pero no evita por favor evita meterte al sufrimiento bueno pues ahora sí me despido soy la maestra Ana Luz Velasco Flores y recuerda que tienes una cita conmigo mañana a las 10 conmigo conmigo vamos a ver conmigo